Música ¿Sabía usted que la Universidad Pionera en el proceso revolucionario, Universidad Bolivariana de Venezuela en el Estado de Mérida, no cuenta con una sede digna para poder albergar a todos sus estudiantes? Nos encontramos ahorita en las instalaciones del Centro de Convenciones Mucumbarila, en donde están concentrados profesores, trabajadores académicos, estudiantes de la Universidad Bolivariana, no solo de Mérida, sino también del eje Trujillo y Táchira. Ellos quieren manifestar su descontento porque tienen tiempo esperando y solicitando una infraestructura digna, tanto para dar clases como también para operar los asuntos administrativos. Nos acompaña acá el profesor Rogelio López, quien nos va a comentar. Desde el colectivo de trabajadores académicos y administrativos de la Universidad Bolivariana de Venezuela, estamos haciendo acto de presencia hoy para manifestar nuestra inconformidad y nuestra protesta, porque tenemos nueve años esperando que las autoridades regionales, las autoridades nacionales y las autoridades de la Universidad Bolivariana de Venezuela pongan sus ojos en Mérida, porque nosotros necesitamos una sede digna para realizar nuestro trabajo. El Estado de Mérida cuenta con 15.000 estudiantes, que de la mano de Misión Sucre, la Universidad Bolivariana, están esperando que los trabajadores académicos de esta universidad tengan una sede digna donde poder realizar su trabajo. El trabajo que nosotros realizamos es importante, porque más allá del trabajo académico, a nosotros nos toca hacer el trabajo administrativo y todo lo que tiene que ver con el control y la prosecución de los estudiantes de la Universidad Bolivariana en sus distintos programas. Aquí nos acompañan hoy el compañero Chirino, que es el encargado de la cuestión territorial, el compañero José Luis, que es el subsecretario del eje Cipriano Castro, mi persona representando como vocero al eje Pico Bolívar de la ciudad de Mérida. Estamos todos acá haciendo acto de presencia y manifestando nuestra protesta, porque no se nos ha tomado en cuenta desde hace nueve años que estamos reclamando. Nosotros estamos prácticamente asignados en una sede que antes fue Fetra Mérida, en el sector Santa Juana, en la Casa del Poder Popular. Y esa sede, que tiene innumerables problemas de infraestructura, ha ocasionado enfermedades en muchos de los trabajadores académicos que hoy en día están afectados. La lucha que hoy iniciamos es una lucha fundamental por la salud de los trabajadores académicos y administrativos de nuestra universidad. Esta universidad, que es la Universidad de la Revolución Bolivariana, merece que en Mérida sus trabajadores, sus estudiantes, sus trabajadores administrativos, tengan una sede digna y que esté en condiciones para mejorar todo el trabajo que estamos haciendo en el Estado de Mérida y en el eje Cipriano Castro. Ahora nos acompaña el compañero Jorge Valero, el esbocero estudiantil triunfador de la Universidad Bolivariana, que también nos hará, compartirá con nosotros sus comentarios y sus impresiones. Bueno, sí, ante todo, muy buenos días en nombre del colectivo de triunfadores y triunfadoras de estudios jurídicos de la aldea bolivariana de La Liria y todas las demás aldeas que están involucradas en este hermoso proyecto educativo como lo es la Misión Sucre Universidad Bolivariana de Venezuela. Nuestro llamado es para aquellas autoridades que rigen la Universidad Bolivariana de Venezuela para que tomen cartas en el asunto con la finalidad de que consigamos una sede digna para acá, para este colectivo de trabajadores y trabajadoras de lo que es la parte administrativa y académica de la Universidad Bolivariana en la Ciudad de Mérida. No es justo que ellos estén trabajando en condiciones laborables, deplorables, condiciones de salud que están afectando a esos trabajadores. Ya hay cinco trabajadores afectados, eso es digno de llamar la atención, sobre todo de las autoridades, para que tomen cartas en el asunto. Y no solamente la parte humana, que es la más importante, la más vital y que está consagrado dentro de los derechos fundamentales que tenemos los ciudadanos y ciudadanas de la República Bolivariana de Venezuela a través de nuestra Constitución Bolivariana, sino también que todo lo que son los documentos, todo lo que son los informes, reportes, todos los trabajos que se han hecho hasta ahora dentro de la universidad están en peligro, están en riesgo de perderse, están en riesgo de deteriorarse por las condiciones en que estamos actualmente. Pedimos un poco de sensibilidad ante esta situación que está afectando a los trabajadores, a los estudiantes, a todo el colectivo de la Universidad Bolivariana de Venezuela y que estamos comprometidos con la revolución bolivariana, comprometidos con el comandante presidente y con quien él designe. Muchas gracias. Un llamado a las autoridades para que tomen cartas sobre el asunto, no se hagan la vista gorda de esta situación, ya se trata de cinco trabajadores que se encuentran afectados de salud y, como lo dice el compañero Valero, el peligro, la posibilidad de perder archivos importantes, documentos importantes de la Universidad Bolivariana. Reiteramos el llamado a las autoridades para que no descansen y no sigan asumiendo esa actitud pasiva de omitir esta solicitud que desde hace nueve años la Universidad Bolivariana está haciendo acá en el Estado de Mérida. Para Tatu y Televisión Comunitaria, Canal 48, Pedro Rodríguez y Aida Liz Guarizma.